Lactancia es mucho más que dar de mamar, lactancia es un abrazo, lactancia es contacto piel a piel y la conexión que nos produce con nuestro niño, el apego que nos produce, la seguridad que nos da hace que el vínculo afectivo sea cada vez más fuerte. La lactancia materna está demostrado que disminuye la morbi-mortalidad de los niños, genera beneficios no al corto plazo sino a lo largo de toda su vida. En estos tiempos de epidemia es más importante que nunca, genera todos los anticuerpos contra esta enfermedad, no hay ninguna evidencia de que el coronavirus se transmita a través de la leche humana y si se confirma el coronavirus que no deje de darle, con los mismos cuidados que tiene que tener para cuidar al bebé, lavarse las manos con agua y jabón, ponerse un tapabocas y proteger y limpiar todas las superficies en las cuales el niño pueda estar en contacto. Para la situación en particular que hoy enfrentan las familias beneficiarias de Uruguay Crece Contigo, UNICEF hace un aporte esencial que tiene que ver, por un lado, para esas madres que se encuentran en esta etapa de haber sido mamá recientes y que están con todo el proceso de lactancia y nosotros no podemos estar en la cercanía total por el distanciamiento social, la verdad que para nosotros es un aporte fundamental llegar con un material de este tipo a esa familia. El foco de atención que se le vamos a brindar es a las mamás con recién nacido de riesgo, bajo peso, prematuro o que tengan alguna enfermedad que se irían a ver como muy beneficiados con la lactancia materna. Hoy más que nunca protegemos en esta epidemia la lactancia materna.